Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Isidora y Cristina eran las mejores amigas. Siempre estaban juntas sin importar dónde. Las chicas vivían en la misma casa, lejos en las afueras de la capital. Desde la infancia se consideraban amigas. Iban juntas a la escuela, a las discotecas, a todas partes. Pero, aún así, había una pequeña diferencia entre las amigas. Siempre bien vestida, con vestidos de moda, maquillaje y peinados, Cristina. Mientras que Isidora vestía modestamente. Casi no usaba maquillaje. Era una especie de ratón gris. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperarte? Cristina estaba parada junto a la puerta de su amiga y le gritaba por la ventana. ¡Ahora mismo! ¡Espera! ¡Lavando los platos y salte de inmediato! Dijo Isidora tranquilamente. Realmente no quería ir a ningún lado, pero nunca podía decir que no a su amiga. Y su madre le decía que se mantuviera cerca de Cristina. ¡Ah! ¿Qué es eso que llevas puesto de nuevo? Dijo la amiga de Isidora mirando por la ventana. ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Es un vestido ordinario! Isidora sacudió el dobladillo como si estuviera sucio. No estamos yendo a la biblioteca, estamos yendo a una discoteca. Dijo Cristina con orgullo levantando la cabeza y yendo por delante de su amiga. Isidora siempre soportaba estas tonterías de su mejor amiga. Nunca decía nada. Se podría decir que lo soportaba. En la escuela, aunque estaban juntas, parecía que siempre estaban separadas. Todo el mundo consideraba a Cristina como la mejor y más popular chica de la clase. No de la clase, de toda la escuela en general. Isidora siempre estaba a su disposición. La ayudaba a aprender lecciones, le permitía copiar en los exámenes. Si algo era necesario, lo encontraba y se lo llevaba. A veces incluso llevaba la mochila de su mejor amiga. Isidora pareces la sirvienta de Cristina. Se reían los chicos. Díjeme en paz, es una verdadera amistad. Se apartaba de ellos. Por alguna razón no estaba molesta. Realmente pensaba que su amistad era genuina. Creía que estaba ayudando a Cristina ahora. Y algún día, ella la ayudaría a ella. Cuando las chicas estaban en los últimos años de la escuela, Cristina no podía hablar de nada más que de ir a la capital. Todos los temas, cualquiera que fuese, volvían a esto. Mira este vestido. Le mostraba a Isidora una revista. ¿Por qué te preocupas tanto por estos vestidos? Necesitas pensar en otra cosa. Educación, familia, algo importante. Respondía su amiga. No entiendes nada. Viajaremos desde la provincia a la capital. Y se verá de inmediato. Inflaba los labios Cristina y se apartaba de ella. Créeme, aunque te pongas cualquier vestido, de todas formas se notará que no eres de la capital. La reprendía Isidora. Déjalo estar. Veremos quién consigue qué. Seguía ojeando revistas la aficionada a la moda. Podían pasar horas juntas. Todo ese tiempo, Cristina hablaba sin parar. Sobre cómo iba a llegar a la capital, qué iba a hacer allí, cómo iba a estudiar, cómo sería su marido. Sobre esto, había una historia aparte. No entiendo para qué tengo que estudiar. Llegaré a la capital y conoceré a un novio rico, me casaré con él y viviré feliz. Hablaba Cristina como muchas chicas no muy inteligentes. Y estos tipos están haciendo fila y esperando a que llegue una así para enamorarse de ellos. Se reía en respuesta a la amiga. ¿Quién habla? ¿Tú qué entiendes de esto? ¿Alguna vez te has besado con un chico? Fruncía el seño la chica. Tal vez me haya besado con algún chico, ¿A ti qué te importa? No quería hablar de eso la otra. Los argumentos se repetían todos los días, pero incluso después de eso, Isidora no podía entender por qué estaba yendo a la capital. Solo por algún príncipe. Cuando la chica estaba en un décimo grado, su madre se enfermó gravemente. Ella la cuidaba, compraba medicamentos y cocinaba. Cuando la mujer empezó a recuperarse, era hora de prepararse para los exámenes. ¿Por qué siempre te quedas en casa como si no tuvieras 17 años, sino 50? Le decía Cristina. ¿Y qué? ¿A los 50 años te quedas en casa? No entendía la amiga. Bueno, no sé a qué edad empiezan a quedarse en casa, pero ahora tenemos juventud. Es el momento de salir, ir a discotecas, conocer chicos. Giraba la chica en su lugar. Si quieres, ve tú. Aunque sea una discoteca, vete a donde quieras. Desviaba Isidora la mirada. Cuando llegó finales de mayo y era hora de los exámenes, Cristina fue a ver a Isidora. Tengo miedo, le dijo. ¿De qué? De los exámenes, no sé nada, no me preparé. Ya sabes, el tiempo pasó rápido. Bueno, todavía hay un par de días. Siéntate, lee. Le ofrecía a la amiga. Isidora, por favor, escribe chuletas para mí. Le suplicaba su amiga. Bueno, lo intentaré. Suspiró ella y se fue a casa. Toda la noche, la chica intentó escribir sus apuntes para que fueran claros y comprensibles. De repente, Cristina no entendió algo. Después del examen, tenían que ir a inscribirse en la universidad. Cristina no tenía ninguna idea de a dónde iría. No le importaba en qué universidad estudiaría ni nada más, siempre y cuando su mejor amiga estuviera a su lado. Y lo más importante era que fuera en la capital. No iré. De repente, mi mamá empeora de nuevo, decía Isidora. No te preocupes tanto por tu mamá. Todo estará bien. Llámala todos los días. Si algo no está bien, entonces tomas un tren y vuelves, decía la chica nerviosa. Está bien, lo pensaré. Se fue a casa. Hija, vete. Todo estará bien conmigo. Ya ves, ya me siento mejor y tú tienes toda una vida por delante. ¿Qué harás en este pueblo? Ni siquiera hay un trabajo decente aquí. Ve a la capital, escucha a tu amiga. Insistía la mujer. Tuvo que aceptar. Así, Isidora y Cristina ingresaron a la misma universidad. Aunque Cristina pasó con calificaciones justas, Isidora, por otro lado, no tenía dudas sobre su conocimiento. Los alojaron en el dormitorio. Comenzaron las clases. Isidora, ¿quieres ir al club hoy? Ayer fui con las chicas. Fue divertido, emocionante. Muchos chicos allí. Le dijo Cristina. ¿Qué club un día de semana? Primero hagamos la tarea, aprendamos todo. Tal vez vayamos los fines de semana. Le respondió. ¿Pero qué hay de estudiar? Solo piensas en una cosa. Obsesionada con la mamá, la casa, los estudios, debes divertirte mientras seas joven. Repetía una y otra vez. ¿Cómo vas a hacer tus exámenes? Preguntó la chica. Fue su pregunta de control. ¿No me ayudarás? ¿No me darás tus apuntes para copiar? Le dijo. Ya sabes que te daré. ¿Por qué preguntas? Isidora evitaba la mirada de ella. Bueno, así lo tomaré los exámenes. Cristina no entendía por qué su amiga estaba tan preocupada. De acuerdo, tomarás mi ayuda para aprobar. ¿Y después, cómo estudiarás? No estaré junto a ti toda la vida. Hablaba Isidora con ella de manera diferente. ¿Cómo lo sabes? ¿Y si lo estarás? Cristina vivía al máximo. Ninguna persuasión le importaba. Sabía lo que quería y solo iba a eso. Cada día la chica desaparecía en algún lugar. Iba a clubes, salía con algunos chicos, regresaba a casa en un estado inadecuado. La compañera de habitación lo toleraba todo. Tomaba apuntes por ella, le permitía copiar en los exámenes, escribía chuletas para ambos y todo lo demás. Pero en algún momento todo tenía que acabar. ¿Y qué? ¿Has estado con tantos chicos? ¿Cuál de ellos es tu sueño? Le preguntó Isidora. Sabes mucho. Dijo Cristina sentada en la cama. Era evidente que solo quería dormir en ese momento. Después de pasar todos los exámenes, Cristina casi fue expulsada, pero la compañera de habitación la ayudó a repetir todo. Isidora se estaba preparando para irse a casa. ¿Vienes conmigo? Le preguntó a su amiga. ¿Qué voy a hacer allí en el pueblo? Respondió ella. Bueno, ¿qué? ¿Tienes a tus padres allí? Piensa en tu madre, no te ha visto durante tanto tiempo. La chica no la entendía. ¿Y qué? Deja que mi madre piense por sí misma. Cristina se alejó de ella. Isidora no escuchó a nadie, empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres. Realmente fue mejor para su madre. Ella estaba contenta con los logros de su hija. Parecía que todo estaría bien para ellas. Bueno, cuéntame, ¿cómo van tus estudios allí? ¿Viste la capital? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Preguntó Marta a su hija. Sí, fuimos a algunos lugares. Hay tantas tareas que ni siquiera puedo levantar la cabeza de la mesa. Solo estoy sentada tomando apuntes. Se quejó ella. Entiendo, ¿y cómo está Cristina? También estaba interesada en la amiga de su hija. Bien, respondió la chica sin ganas de hablar sobre lo que su amiga hacía en la ciudad. ¿No quieres hablar? Está bien, asintió la madre con la cabeza. Después de todo esto, Isidora ayudó a su madre en el jardín, en el huerto y con los animales. Ya no quedaban muchos porque no tenían suficiente fuerza y salud para todo. A finales de agosto, Isidora regresó a la universidad. Bueno, adiós cariño, llama, no te olvides. La despidió su madre en la estación. Por supuesto, adiós. Le hizo un gesto con la mano. La chica llegó al dormitorio. Cristina dormía en su cama. Dios mío, mira en quién te has convertido. La despertó. No en nadie, decía Cristina. Ella estaba fuertemente maquillada con una falda corta y una blusa ajustada. Su ropa era tan corta que parecía que no llevaba nada puesto. Isidora suspiró y empezó a ordenar su habitación y a colocar sus cosas. Déjalo ya, dijo Cristina sin entender lo que estaba haciendo. Si lo dejo, dentro de un mes estaremos viviendo en la basura tú y yo. Se detuvo y miró a su amiga. Escúchame, te voy a contar algo que te dejará boqueabierta. La chica bebió agua y miró a su amiga como si quisiera contarle algo secreto. Bueno, se sentó frente a ella Isidora. Mira, hace poco estuve en un club y conocí a un chico genial. También estudié en algún lugar, pero sé con certeza que sus padres son ricos y él mismo no es pobre. Necesito engancharlo rápidamente y entonces todo estará en orden para mí. Juntó los dedos en forma de anillos. Bueno, te felicito. Encogió de hombros Isidora, se levantó y continuó limpiando. ¿Y qué? ¿Ni siquiera me dirás nada? No entendió Cristina. ¿Qué tengo que decirte? Me alegro de que tengas un amigo con el que quieras tener una relación. La propia chica no había pensado en citas y mucho menos en vivir juntas o en algún tipo de matrimonio. Bueno, vale, como siempre, eres una aburrida. Pareció ofendida su amiga. Cristina misma no sabía por qué se enfadaba con su amiga. Quizás le envidiaba algo, pero no podía admitirlo a sí misma. ¿Y bien, vas a venir conmigo al club hoy? Le preguntó en un momento cuando transcurría el tiempo de la primera sesión del segundo año. Ya sabes que no voy a ninguna parte contigo. Ella se volvió hacia ella. Venga, por favor, Isidora, hoy viene Diego con amigos y no quiero estar sola allí. Le pidió. Vale, sí voy, solo será por un rato. Dijo ella sin creer lo que decía. Cuando se estaba preparando, Cristina miró a la que tenía que ir con ella a la fiesta de hoy. ¿Y eso es lo que te vas a poner? La miró de arriba abajo en su ropa. ¿Y qué? ¿No te gusta ahora? No entendió Isidora. No sé, vístete con algo más juvenil. ¿Quieres que te dé mi ropa? Dijo. No, estoy cómoda con la mía. Se mantuvo firme Isidora. Bueno, como quieras. Rodó los ojos Cristina. Ella en general, desde que se dio cuenta en la escuela de que su amiga era un ratón gris, ha estado utilizando el refrán sobre una amiga fea. Y realmente, cuando se encontraban, todos los chicos solo prestaban atención a ella. Hoy en día, si Isidora iba a salir con su suéter tejido y pantalones extraños, eso era algo beneficioso para Cristina. Llegaron a un club donde Isidora nunca había estado antes. La música sonaba fuerte, directamente en sus oídos, en su cabeza. Cristina la llevó directamente al bar y ordenó algunos cócteles. No voy a tomar, dijo su amiga. ¿Qué dices? Estamos en un club. Mira, todo el mundo aquí está bebiendo cócteles. Cristina miró alrededor. ¿Sabes que no bebo alcohol? Me sentiré muy mal, insistió la chica. Como quieras, dijo la otra, cogiendo su copa y acercándola a ella. Después, Isidora vio cómo se acercaban varios jóvenes hacia ellas. Hola. Cristina comenzó a comportarse de manera diferente de inmediato. Oh, chicas. Los chicos se acercaron y también pidieron algunos cócteles. Después de eso, todos se dirigieron a la pista de baile, pero Isidora se quedó junto a la barra. Se sentó en un taburete alto y simplemente observó cómo la gente se comportaba allí. Bueno, ¿vas con nosotros hoy? Cristina le gritó a Diego. No, ¿qué dices? Tenemos que ir al dormitorio a hacer tarea y estudiar. Le respondió ella con una cara inteligente. ¿Qué tarea? ¿Estás bromeando? No lo entendía, pero Cristina decidió hacerse pasar por una chica decente para que él no pensara que ella perseguía su dinero u otra cosa. Bueno, ¿entiendes que en nuestra vida no se llega a ninguna parte sin educación? Primero debes aprender y luego todo lo demás. Recordaba lo que Isidora, su madre y todos los demás decían. Guau, pensé que eras como todas. Ignoras todo, vienes a los clubes, te diviertes aquí. Se rió de ella. No, Diego, no soy así. Le respondió ella. Bueno. De repente, él se alejó de ella y se dirigió de vuelta al bar. El chico miró a Isidora, que estaba sentada allí, rodó los ojos y se alejó. Diego, ¿por qué te enojas? Cristina se acercó por detrás. Déjalo, ¿para qué hablar contigo? Le gritó por encima de la música. ¿Qué quieres decir con eso? Ella no lo entendía. Solo te invité a una fiesta en una compañía. Si no quieres venir, entonces no estamos en el mismo camino. Pero no es tan simple. Intentó hacerse pasar por alguien más. ¿Sabes? Puedo llevarme a cualquier chica y ella vendrá conmigo. Le dijo a la chica. ¿Cualquier chica? Le respondió ella. ¿Quieres que lo pruebe? Le preguntó. Por supuesto que quiero. ¿Y si te rechazan? Cristina lo miró astutamente. Nunca sucederá. Él estaba seguro de sus palabras. Bien, entonces déjame elegir a la chica que debes seducir. Le respondió ella. Bien, elige. Al chico no le importaba. Era evidente por su rostro. Ahí está ella sentada detrás de mi espalda. La chica asintió con la cabeza sin girarse. Esa es tu amiga, por Dios. Sí, es mi amiga y ella es aún peor que yo. Ve y trata de seducirla. Si tienes éxito con ella, entonces veremos. Cristina estaba 100% segura de que Isidora no cedería a sus encantos. Está bien, pero no me molestes, ¿de acuerdo? Le pidió él. Cristina lo aseguró con un gesto y se fue a bailar. Diego se levantó de su silla y se acercó a Isidora. Hola. Le dijo. Hola. Ella se dio la vuelta para mirar a su alrededor. ¿Estás aburrida sentada aquí? Le preguntó él. No, no estoy aburrida, solo estoy sentada aquí. La música suena muy fuerte, probablemente me vaya a casa pronto. Dijo la chica tranquila, yo te acompañaré. Diego estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que ella aceptara ir con él. ¿Cómo me acompañarás? Estás con Cristina. Ella miró hacia donde la chica estaba bailando. ¿Con qué Cristina? Ah, con esa. No, solo somos amigos. Le respondió él. Bueno, está bien. Isidora estaba nerviosa. Entonces, ¿vamos o no? Él le ofreció su codo. Por supuesto. Ella miró de nuevo a la dirección de su amiga y se dirigió con el chico hacia la salida. Cristina lo había visto todo de reojo, sonrió y pensó que él no conseguiría nada. Diego e Isidora caminaban por las calles nocturnas de la ciudad. Él bromeaba, contaba historias, mostraba cosas. ¿Por qué siempre hablo yo? Cuéntame algo más sobre ti. Le pidió él. ¿Qué hay que contar? Soy una chica común, vengo de provincia, estoy estudiando, no hay nada más que contar. Ella estaba cada vez más avergonzada. Ya veo. He marcado para mí mismo que Cristina tenía razón cuando dijo que Isidora era una verdadera tímida. Cuando llegaron al dormitorio, él quiso abrazarla, pero Isidora se apartó. ¿Qué te pasa? Le preguntó ella. ¿Qué pasa? Solo quería besarte en la mejilla para despedirnos. Le dijo él. No es la primera vez, le respondió ella, retirando sus manos y corriendo hacia la puerta del dormitorio. Sus mejillas ardían y sus manos temblaban. Isidora entró en su habitación, se cambió de ropa y se acostó en la cama, pero no podía conciliar el sueño. Todo lo que podía pensar era en Diego. Isidora nunca había hablado ni salido con nadie, mucho menos besado a alguien. Ahora le parecía extraño que el chico que su amiga había presentado empezara a coquetear con ella. Algún tiempo después, Cristina regresó a la habitación. Como no había luz, Isidora fingió estar dormida para no tener que hablar con ella. La sesión de exámenes estaba a la vuelta de la esquina y luego podría ir a casa. Isidora no podía esperar a ese momento. Diego empezó a venir a verla todos los días, trayéndole flores o algún pequeño regalo. La invitaba a salir, pero nunca iban muy lejos y ella se sentía avergonzada. A una semana de los exámenes, Isidora le pidió que no viniera por un tiempo. Diego, lo entiendo todo, pero necesito concentrarme en los exámenes, así que creo que no podemos vernos por un tiempo. Le dijo Isidora luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué? Preguntó él, incrédulo de que esta chica tan tímida no cayera ante su encanto, sus bellas palabras y su aspecto, pero él había prometido a Cristina que conseguiría a Isidora. Está bien, estudia para tus exámenes y llámame cuando estés libre. Le dijo él, Cristina dejó de hablar con su amiga. ¿Qué pasa Cristina? Le preguntó Isidora. Nada, solo sabías que me gustaba ese chico y aún así empezaste a salir con él. ¿Qué tipo de amiga eres? Respondió ella con los ojos rodando. Bueno, perdóname, él mismo me invitó a acompañarlo. Acepté, Diego me contó que simplemente son amigos. Intentó justificarse entre ella y el joven. Ah, amigos, volvió a rodar los ojos la amiga. Los exámenes fueron superados y, como siempre, Isidora se fue a casa. Necesitaba visitar a su madre. Tan pronto como llegó, comenzó a hablar sobre el joven con el que había empezado a salir. Oh, hija, si viene de una familia rica, ten cuidado, podría usar y abandonarte. Le advirtió su madre. Lo sé todo, pero no puedo evitarlo. No te imaginas lo bueno que es, respondió la joven sobre Diego. Todos son buenos hasta que consiguen lo que quieren, casi llorando, dijo Marta. Después de unos días de descanso en casa de su madre, la chica regresó al dormitorio. Diego volvió a aparecer cada día. Un día, él la invitó a una fiesta que iba a tener lugar fuera de la ciudad. No sé si ir o no, le decía ella. Por un lado, quería estar cerca de Diego. Por otro lado, tenía miedo y se sentía tímida por el hecho de que habría muchas personas desconocidas. Pero al final, la chica aceptó y se fueron juntos el fin de semana. Diego fue muy educado, le presentó a todos sus amigos. Después de pasar un rato en los columpios, Diego empezó a besar a Isidora. Al principio, ella se alejó un poco de él, pero él la miró a los ojos de tal manera que la chica se rindió. Él la abrazó y la besó de nuevo. Luego la levantó en brazos y entró en la casa. Isidora lo entendía todo, pero no podía resistirse porque realmente le gustaba a ese joven. Él la llevó dentro de la casa, la puso en el sofá y comenzó a besarla. Ella se sentía como si hubiera sido electrocutada. Estaba acostada sin poder moverse. Después de que todo terminó, él se levantó y salió inmediatamente de la casa. Ella esperó un poco, pensando que volvería, pero luego se vistió y salió tan bien. Todos estaban sentados en una conversación improvisada y cuando ella se acercó, Diego le preguntó de inmediato qué hacía allí y por qué no se iba a casa. ¿Cómo tú mismo me invitaste aquí? Ella lo miraba con sorpresa. ¿Yo? ¿A ti? ¿A una chica tan gris? ¿Por qué te necesitaría? Le respondió riéndose. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? Ella no entendía. Digo lo que digo. Como si fuera un brusco, le respondió él. Isidora se sintió tan mal, se dio cuenta de que este hombre simplemente la había usado. No fue en vano que su madre le había dicho que tuviera cuidado con estos ricos. Corrió por la puerta sin saber a dónde ir o qué hacer. No había coches cerca. Ella caminó por el camino. Las lágrimas caían de sus ojos. La chica no sabía qué hacer, pero logró llegar a la ciudad. Solo al amanecer llegó al dormitorio. Hoy, ella no fue a clases. Fue la primera vez que faltó desde que comenzaron a estudiar. Cristina no estaba en la residencia, pero eso no molestó a la chica en absoluto. No quería ver a nadie en ese momento. Se duchó rápidamente, se cambió de ropa. Isidora recogió sus cosas y simplemente se fue a casa. Ahora quería llorar sobre el hombro de su madre y nunca, nunca volver a ver a Diego ni a Cristina. Pero Diego descansó y ya estaba en el dormitorio por la noche. Llamó a Cristina y le contó todo. Dijo que si fuera necesario, incluso podría proporcionar pruebas y testigos. Realmente, solo necesito tu palabra. Ella se rió en respuesta. Bueno, ¿vendrás conmigo hoy? Preguntó él. Sí, ¿y me utilizarás como utilizaste a mi amiga tranquila? Respondió ella. ¿Qué? ¿Por qué haría todo eso? Solo para estar contigo. La miró fijamente. Bueno, veremos. Ven al fin de semana. Por cierto, ¿dónde está ella? Preguntó Cristina. ¿Cómo voy a saberlo? Hice todo lo que me pediste. Ella cayó en la trampa y ya no la necesitaba. Respondió él. Durante el fin de semana, el chico recogió a la chica y salieron a dar un paseo. Primero pasearon por la ciudad, luego visitaron algunos amigos y después pasaron la noche en un club. Luego, él llevó a Cristina a casa. Ya que hemos empezado a ser amigos y a pasar tiempo juntos, ¿me presentarás a tus padres? Preguntó ella. A mi padre. Aclaró el joven. No entiendo. Cristina lo miró. Mi madre murió cuando tenía 13 años y ahora solo vivo con mi padre. Explicó él. Bueno, está bien, a tu padre. Encogió de hombros Cristina. No le importaba, solo quería ser parte de esa familia lo antes posible. Diego realmente le gustaba a Cristina y cuando se fue de ella pensó, ¿por qué no? ¿Por qué no presentársela a su padre? Quizás él lo trataría de manera diferente cuando vea que su hijo está en una relación seria. Prometió llevar a la chica a conocer a su padre una vez que hablara con él. ¿Y no podemos simplemente venir a tu casa para conocernos? Preguntó Cristina. No entiendes, mi padre es un importante hombre de negocios y no recibe a nadie en casa sin previo aviso. Se justificó Diego. Está bien, no hay problema, esperaré. Sonrió ella. Cuando llegó a casa, su padre no estaba como de costumbre. Marietta estaba en la cocina, una joven que les ayudaba con las tareas domésticas. No le gustaba estar a solas en la casa con Diego. Bueno, ¿está lista la cena, Marietta? Se acercó a ella por detrás y le tocó ligeramente el trasero. Diego, por favor, no hagas eso. Respondió ella irritada. ¿Qué hice? No entendió él. Sabes perfectamente lo que hiciste. Se dio la vuelta y se fue a la cocina. ¿No sabes cuándo volverá mi padre? Lo siguió. No, él no me informa. Respondió sin voltearse. Bueno, esperaremos. Quiero traer a mi novia a casa. Dijo Diego todavía feliz. Oh, interesante. ¿Y quién se fijó en ti? Golpeó la vajilla a Marietta. ¿Qué? ¿Soy tan feo? ¿Ni siquiera puedo ser mirado? Se burló Diego. Bueno, ¿por qué no? Puedes ser mirado, pero eres como una manzana bonita por fuera y llena de gusanos por dentro, le dijo ella. Después de eso, Marietta preparó algo, lo puso en un plato y lo llevó a la mesa común. Gracias, murmuró Diego y empezó a comer. Un par de horas después, el padre volvió a casa, vio que su hijo ya estaba en casa y sonrió. Vaya, se acercó a él. ¿Por qué te sorprendes? Preguntó Diego. Diego tenía buena relación con su padre, pero últimamente su relación había empeorado un poco. Es la primera vez en varios años que te veo volver a casa para la cena, dijo Otilio. Simplemente tengo una noticia para ti, le dijo Diego. Estoy escuchando, habla. El hombre pensó que su hijo pediría dinero o algo así de nuevo. Conocí a una chica, dijo el joven en voz baja. Bueno, sigue. ¿Y está embarazada? ¿Necesitas dinero para un aborto? Supuso el hombre. ¿Por qué asumes lo peor? No entendía, Diego. ¿Por qué siempre piensas lo malo? Nunca traes nada bueno a casa. Por eso me pregunto por qué me estás diciendo esto, dijo Otilio. Otilio pasó, saludó a Marieta, se lavó las manos y se sentó en la mesa. La mujer comenzó a colocar los platos y los cubiertos de inmediato. Papá, te lo digo en serio, conocí a Cristina en el club. No niego que la conocí allí, pero créeme, es una chica muy buena. Dijo Diego, miraba fijamente a su padre. ¿Quieres que la conozca? Ahora Otilio ya estaba sonriendo. Te lo he estado diciendo durante media hora y no lo entiendes, dijo Diego. Vale, vale, cálmate, tráeme a tu chica, la veremos, nos conoceremos. En general, no tengo nada en contra de que te formes una familia y aún mejor si nos dais un nieto, dijo el padre tranquilamente a su hijo. Bueno, entonces si estás de acuerdo, por favor, no llegues tarde el próximo fin de semana, Cristina y yo estaremos aquí. Diego estaba tan feliz de que su padre no lo desalentara y aceptara conocer a Cristina. Hola, cariño, se encontraron al día siguiente. Oh, Diego, ¿a dónde iremos hoy? Preguntó la chica mirándolo. No sé a dónde iremos hoy, pero tengo una buena noticia para ti, le dijo él. ¿Y qué es esa noticia? Anticipó ella que hablaría de su padre. Ayer hablé con mi papá y dijo que podemos venir a conocerlo los fines de semana, sonrió el joven. Eso es genial, ahora tenemos que pensar en qué le regalaremos, dijo ella. ¿regalos? Él tiene de todo, se rió Diego. Bueno, no todo, pero no puedo ir con las manos vacías, pensó ella. Bien, se nos ocurrirá algo, todavía tenemos tiempo hasta el fin de semana, la animó su novio. Cristina regresó a casa, Isidora no estaba allí y no tenía con quién consultar. Pensó en qué regalarle a un hombre mayor que lo tiene todo, una corbata o una botella de buen vino, pero su mente estaba hecha un lío y no se le ocurrió nada. Durante toda la semana, la chica estuvo muy nerviosa, no solo porque debía conocer al padre de Diego, sino también porque su rendimiento académico era malo. Recordó a Isidora, nadie estaba disponible para tomar apuntes ni para hacer trampa en las pruebas, eso afectó todo. Cuando llegó el gran día, Diego fue a buscar a Cristina y se dirigieron a su casa. ¿Estás nerviosa? Le preguntó él. ¿Cómo no estar nerviosa? Después de todo, es la primera vez que conozco a los padres. Se asustó y no terminó de hablar, mirando a Diego con ojos asustados. Bueno, continúa. Sonrió él. Los padres de mi novio, dijo ella. Cristina, si todo sale bien y a mi padre le gustas, te prometo que nuestra boda no estará lejos. La tomó de la mano y la miró a los ojos. Y yo te creo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Cuando entraron a la casa, Marietta los recibió. El padre, como de costumbre, no estaba en casa. Bueno, tal vez sea para mejor, dijo Diego llevando a Cristina al salón. Hoy, ni siquiera se fijó en Marietta. No pasaron ni 15 minutos cuando la puerta se abrió y entró un hombre. Ah, papá, hola. Ya te estamos esperando. Se acercó Diego. Cristina siguió su ejemplo y también se levantó. Veo que, como prometiste, tenemos invitados, dijo el padre. Sí, permítame presentarles. Esta es Cristina, mi novia, y este es Otilio, mi padre. Los presentó el uno al otro. Encantada. Cristina no sabía qué hacer y casi hizo una reverencia. El hombre vio que estaba nerviosa, tomó su mano, la besó y los llevó a todos a la mesa. Para entonces, Marietta ya había hecho todo. Había puesto la mesa, los cubiertos estaban colocados. Se sentaron y comenzaron a hablar. Al principio, la chica no sabía qué decir ni cómo hacerlo. Después de todo, ellos eran de la alta sociedad y ella había venido de la provincia. Pero cuando empezó la conversación, se dio cuenta de que era mejor ser ella misma que pretender ser algo más, porque no siempre se podía encontrar una salida a esta situación. Cristina, me gusta que estés estudiando en la universidad, que seas tan decente. Creo que, como vienes de un pueblo así, debes cocinar muy bien. Guiñó un ojo a su hijo. Sí, sé cocinar. Ella miró a Marietta. Por supuesto, la chica pensó que tendría una ama de llaves y no pensó que tendría que cocinar y limpiar ella misma. Diego llevó a la chica a casa y cuando regresó, su padre lo esperaba en su oficina. Bueno, papá, ¿qué te parece ella? Nada especial, una chica de pueblo sencilla. Si te gusta, la apruebo. Podéis vivir juntos, salir juntos, casaros, si eso puede hacer que sientes la cabeza. Entonces, ¿puedo traer a Cristina aquí? Preguntó Diego. Por supuesto, ¿por qué tienes que ir a visitarla a ella a un lugar lejano si podéis estar juntos aquí, cerca? Además, estoy más fuera de casa que en casa. Dijo él. Una semana después, Diego y Cristina ya habían traído todas las muchas cosas de la chica a la casa. Ella estaba simplemente feliz. Diego, te quiero tanto. Lo abrazó. Y yo a ti. Él la besó. Ahora Cristina se sentía como en casa. Podía pedirle a Marietta que trajera agua y cuando veía que había huellas de dedos en el vaso, simplemente vertía el agua en el suelo para que la empleada lo limpiara todo. A veces, Marietta le preguntaba por qué se comportaba así. ¿Cómo? Respondió Cristina con arrogancia. Como si fueras la dueña de la casa, pero nadie te ha dado ese derecho todavía. Se iba la mujer. Por supuesto, no le dijo nada a Otilio porque pensaba que él creería primero a su hijo que a ella. Un día, Marietta golpeó la puerta de la habitación de la joven. ¿Qué quieres? Preguntó ella al abrirla. Otilio quiere verte, está en su despacho, dijo la mujer. ¿Qué quiere él de mí? Se sorprendió Cristina. Pensó que la empleada se había quejado de ella y que ahora él quería reprenderla. Bajo las escaleras y miró dentro del despacho. Entra, entra. Él sonreía y esperaba a que ella entrara. Hola. Entró ella y se sentó en la silla. Cristina parecía una perrita asustada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿O tienes miedo de algo? No entendía el hombre. No tengo miedo de nada. ¿Por qué me llamaste aquí? Le preguntó ella. Escucha, quiero hablar contigo sobre Diego. Hay un trabajo en el que él no necesita hacer mucho y él ni siquiera quiere hacer eso. Dijo el hombre. ¿Y qué puedo hacer yo? Le preguntó ella y ya entendió por qué la había llamado aquí. Si él te ama tanto, háblale y pídele que consiga un trabajo en otro lugar si no quiere trabajar para mí o conmigo. Tal vez se sentirá mejor en otro lugar. Le pidió el hombre. Está bien, intentaré hacer algo. Hablaré con él. Prometió ella al hombre. Regresó a su habitación, se acostó en la cama y pensó que todo estaba bien, que su vida había tenido éxito. Si se piensa en que Otilio había hablado con ella hoy tan confidencialmente, no era necesario pensar en nada más. Cristina se tumbó y sonrió. ¿Qué te pasa? Preguntó Diego que acababa de entrar en la habitación, sacándola del estupor. Nada, ¿y por qué no quieres trabajar en ningún lado? Le preguntó ella alegremente mientras se acercaba a su amado. ¿Para qué? Mi padre tiene mucho dinero. ¿Por qué tendría que esforzarme? Respondió simplemente él. Hoy, Otilio habló conmigo sobre eso, confesó ella. ¿Y qué le dijiste? Preguntó interesado el joven mientras se sentaba en la cama y observaba a la chica. Que yo hablaría contigo. Ella se sentó a su lado. ¿Y ya está? Se rió él. Sí, asintió ella y también se rió, entendiendo lo que quería decir. Ya está, tranquila. Yo me encargaré de acordar con mi padre. La trajo hacia sí y la besó. Después de eso, los jóvenes continuaron viviendo como antes. Cada día, cerca de la tarde, salían de casa y se dirigían al club o a algún otro lugar. Ninguno de ellos pensaba en trabajar. Pasó un mes cuando tuvieron la conversación con Cristina. Todavía estaban en casa cuando Otilio llegó. ¿A dónde van? Preguntó amistosamente, pero todo eso era solo una fachada. Papá, no empieces, respondió Diego. Yo no empiezo nada, pero ya es hora para ti. Se sentó en una silla el hombre. ¿Cómo es que no lo entiendes? No quiero hacerlo, todavía no estoy preparado para eso. El joven no miraba a su padre. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? No entendía a su hijo. ¿Cómo no pueden entender? No me queda mucho tiempo. ¿Quién los va a mantener después de mí? No pienses que la empresa en la que trabajo es mía personalmente. Tengo socios y si después de mi partida compran algunas acciones, entonces adiós a tu negocio. El hombre se levantó de su asiento, comenzó a caminar por la habitación y a gritar. No te preocupes tanto. Intentó tranquilizarlo, Cristina. Tú no te metas en esto. Pensé que encontraría un aliado en ti, pero resulta que eres igual que él. Dijo el padre sentándose de nuevo en la silla. En la habitación reinó el silencio. Era opresivo. Todos entendieron que cada uno debía pensar a sí mismo. Bueno, papá, ya nos vamos. Dijo Diego. Se levantó, se puso la chaqueta, tomó la mano de Cristina y salieron hacia la salida. Todo está claro. Suspiró Otilio. No entendía en qué momento todo se le escapó de las manos y su hijo se alejó. Los jóvenes regresaron solo por la mañana, cuando los jueces de familia ya no estaban en casa. Bueno, ¿te casarás conmigo? Preguntó Diego a Cristina. Hoy, cuando estaban en el club, él le propuso esto más de una vez, pero ella solo sonreía y no daba respuesta. ¿Y tú qué piensas? Por supuesto que sí. Lo abrazó y se acostaron en la cama. Así es como se quedaron dormidos. No pasaron ni dos horas cuando el chico ya se despertó. Tenía un plan con el que quería sorprender a su novia. Bajó, salió a la calle y se fue a ver a su padre. Papá, hola. Entró a su oficina. No puedo creer que hayas venido a buscar trabajo. Sonrió el padre. Espera, no, no es sobre eso hoy. No quería tocar ese tema hoy. ¿Y entonces, de qué se trata? Otilio quería saber. Le pedí matrimonio a Cristina. Quisiera que me ayudaras a recargar mi tarjeta para comprar un buen anillo y todo lo que ella pida. Ni siquiera le dio vergüenza pedirlo. Prométeme que no perderás el tiempo y van a tener hijos. Le pidió su padre. Por supuesto, tan pronto nos casemos comenzaremos a intentarlo. Parecía que por dinero el chico estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Bien, puedes elegir y dile a Cristina que comience a elegir un vestido y a prepararse. Aún le espera mucho más. En los últimos tiempos el hombre solo suspiraba. Cuando Diego le informó a su amiga, su alegría no tuvo límites. Primero saltaba en la cama, luego lo abrazaba y más tarde besaba a su amado. A partir de ese día, la chica comenzó a prepararse para su día más importante. Los jóvenes decidieron no apresurarse. No era el momento en que Cristina quisiera casarse. ¿Esperamos? Preguntaba ella a Diego cuando estaban acostados en la cama. Por supuesto, como quieras amor. En realidad, él temía que si se casaban, su padre diría que él tenía su propia familia y ahora debía proveer por ellos mismos. Así que los jóvenes continuaron viviendo en esa casa. ¡Marieta! Gritaba Cristina desde el segundo piso. Por favor, no grites. Pruncía el seño el joven. Después de ayer, le dolía la cabeza. ¿Y dónde está ella? Se volteaba hacia él la chica y ella misma se sentía incómoda. No sé, baja y mira. Ella no es tu criada, no está obligada a ir y a servir. Decía Diego como podía. ¿Entonces por qué le pagan? Puedo preparar el desayuno, el almuerzo y la cena yo misma. Se indignaba ella. Ve a mirar. El chico no sabía cómo deshacerse de las preguntas de la chica. Sí, voy. Cristina salió por la puerta cerrándola con fuerza, bajó al piso inferior y vio que Marietta estaba parada con sus maletas en el vestíbulo. Hola. La empleada del hogar la miró con arrogancia. ¿A dónde vas? Preguntó la chica en voz alta. No te lo pregunté, murmuró Marietta para sí misma, pero Cristina no la escuchó. ¿Qué? Estaba tan indignada y enojada. Me voy, Otilio está al tanto. Recogió la mujer las maletas y se dirigió hacia la salida. ¡Detente! Gritó la joven tras ella, pero ella ni siquiera se volvió. Simplemente salió y cerró la puerta tras de ella. Diego, se fue. Regresó a la habitación Cristina, desconcertada. Bueno, cálmate por favor, le suplicó él por enésima vez. La chica se sentó en la cama y cruzó las manos sobre el pecho. ¿Era verdad que tendría que hacer todo aquí sola? Mientras tanto, Isidora estaba tomándose un año sabático en la universidad. Sabía que nadie la ayudaría allí. Tenía que volver a casa. La primera vez que regresó a casa de su madre después de todo lo que había pasado, no le dijo nada, pero ahora era el momento de confesar. Madre, entró en la casa. Hija, ¿por qué estás aquí? Marta estaba sorprendida. Madre, por favor, perdóname. Se arrodilló ante ella y comenzó a llorar. ¿Pero qué te pasa? Levántate, vamos, cuéntame. Le pidió su madre. No te preocupes, lo que sucedió... Tenías razón cuando me dijiste que no me involucrara con chicos ricos. No pudo seguir hablando. Las lágrimas la ahogaban. Pues, él te utilizaba. Su madre negaba con la cabeza. Ya no necesitaba decir nada más. Marta entendió todo. Estoy embarazada. Dijo la chica en voz baja sollozando. No importa, no importa, lo superaremos. Su madre se llevó las manos al pecho. Ahora... Su hija se levantó de la silla, abrió el armario donde estaban las pastillas y le puso unas gotas. La mujer las tomó de inmediato. Suspiró de alivio. Luego, Isidora la llevó a su habitación y la acostó en el sofá. ¿Qué vamos a hacer ahora? La pensión es miserable. No trabajas en ninguna parte, solo recibirás centavos. Dijo Marta. Todo estará bien, lo sé con certeza. Abrazó Isidora a su madre. Pasaron mucho tiempo juntas. Luego, Isidora se levantó y fue a preparar la cena. Esa noche, la mujer comió en la cama, tomó un sedante y se durmió. Isidora también se fue a dormir. En la noche, escuchó a su madre gritar y corrió hacia ella. ¿Qué pasó, mamá? Se inclinó sobre ella. El rostro de la mujer estaba retorcido. Inmediatamente, llamó a los médicos. Vinieron y después de un breve examen, decidieron que Marta tenía que ir al hospital. Todo esto es mi culpa, dijo la chica llorando en la ambulancia. No tienes que culpar a nadie. Trató de tranquilizarla el médico. Isidora pasó toda la noche en la habitación con su madre, cuando abrió los ojos y vio a su hija comenzó a preocuparse de nuevo. Mamá, no te preocupes, vio Isidora en sus ojos. Querida, vete a casa, descansa, conmigo todo estará bien, le pidió su madre. Está bien. Isidora no quería que algo malo sucediera. Llegó a casa sin saber qué hacer ni a qué agarrarse, pero después de un tiempo el cansancio la venció e Isidora se acostó a dormir. Se despertó de alguna inquietud, abrió los ojos y miró al techo durante mucho tiempo sin entender dónde estaba. Luego se levantó rápidamente, cocinó algo de comida y fue a ver a su madre. Hola. Pasó por delante del médico. Espera un momento, chica. Marta, ella llegó contigo ayer, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué ha pasado? Isidora comenzó a preocuparse seriamente ahora. Por ahora, nada, pero... ¡Habla! Tu madre necesita medicamentos costosos, dijo solo el hombre. Entiendo. Fue por el pasillo hasta la habitación. Tenía una lista de lo que necesitaba su madre en las manos. Mamá, hola, solo no te preocupes, sonrió Isidora con todas sus fuerzas aunque se sentía terrible. Pasa, todo está bien, dijo la mujer. Estaba tumbada en la cama, reclinada sobre la almohada. Me asustaste ayer, suspiró Isidora. No pasa nada. Marta anotó la lista en manos de su hija. Mamá, te quiero mucho. Se acercó y abrazó a su hija. ¿Y esto qué es? La mujer señaló con los ojos el papel. Ah, nada. Isidora evitó la pregunta de su madre. Entiendo que nada es tan fácil, déjame ver, insistió su madre. Son los medicamentos que te recetaron. Isidora no podía ocultar nada. ¿Por qué no llamas a ese pretendiente fallido tuyo? Sugirió su madre. Aunque ella no era avariciosa ni materialista, entendía que su hija empezaría a hacer cualquier cosa para encontrar dinero para ella. Mamá, ni siquiera piensas en eso, protestó la hija. Dale, no me meto, solo lo sugerí, dijo la mujer mientras se levantaba. ¿Qué haces? Quédate acostada. No podía permitir eso Isidora. Hoy, Isidora vio que su madre realmente se sintió mejor. La crisis había pasado, era hora de ir a casa y pensar bien las cosas. Llegó a casa, se hizo un café caliente, se sentó junto a la ventana y comenzó a pensar, ¿dónde conseguir dinero? Pasó dos horas pensando, pero no se le ocurrió nada. Isidora, hola, la vio su vecina en la calle. Hola, saludó ella con la mano. ¿Cómo estás? Se detuvo la mujer. Mi madre está en el hospital. Por alguna razón, Isidora quería contarle todo, o tal vez simplemente quería hablar con alguien. Vamos, entra. Rafaela fue hospitalaria. Gracias, no me quedaré mucho tiempo, todo se acumuló de repente, dijo la joven. No te preocupes, verás cómo todo se arregla. Su vecina la sentó en la mesa, le sirvió diferentes pasteles y le llevó un vaso de leche. Gracias, sonrió Isidora. Buen provecho, respondió la vecina. Isidora comenzó a compartir con Rafaela lo que había sucedido últimamente. Así es como vivimos, terminó diciendo. ¿Qué canalla? Me da pena Marta. Sacudió la cabeza de un lado a otro y suspiraba. Sí, dijo la chica mientras ponía una lista de medicamentos en la mesa. ¡Oh, Dios mío! Se sorprendió la vecina. ¿De dónde sacar tanto dinero? Le preguntó la huésped. Sí, respondió ella. Escucha, Rafaela, vi tu casa de verano. Empezó a hablarle Isidora. La idea le vino a la mente hace poco cuando iba a visitar a su vecina. ¿Sí? Ella estaba completamente atenta. ¿Puedo pedirte algo? Hablaba Isidora con enigmas. Dios mío, ¿por qué tardas tanto? Pregunta de una vez. No podía esperar a que la chica dijera algo. Si vendiéramos nuestra casa y compráramos todo esto, mostró una lista de cosas en papel. Pero no solo eso. ¿Y yo qué tengo que ver? Mientras no encuentre un lugar para vivir, viviré contigo. Se acerca el verano, no pasaré frío. Finalmente habló Isidora. Oye, no me importa, pero si sale algo mal, prométeme que me lo contarás. Tomó la palabra de la chica. Claro. Se sorprendió Isidora. ¿Por qué todas estas promesas? Después de eso, la chica, sin decir nada a su madre, puso la casa en venta. Ahora, lo más importante para ella era la salud de su madre, y había muchas cosas que necesitaba su hijo. No pensaba en el futuro. Esperaba que la cantidad restante fuera suficiente para comprar al menos una habitación en un piso compartido. Los compradores aparecieron rápidamente. La casa fue vendida. Es cierto que no por la cantidad que querían, pero suficiente. Isidora agradeció a todos. Mudó todas sus cosas a la casa de verano de su vecina. La mayor parte del mobiliario tuvo que dejarlo a los nuevos dueños. Rafaela, hola. Entró en su casa. Oh, Isidora, pasa. Ella se alegró de su llegada. Vine a decirte que a partir de hoy vivo aquí. Hablaba la chica. Genial, bueno, entra si necesitas algo. La observaba mientras Isidora se dirigía a la casa de verano. Al día siguiente, todos los medicamentos para su madre fueron comprados. Mientras su madre estaba en el hospital, la chica seguía viviendo en esa pequeña casa que ahora era su hogar. La vecina, por supuesto, la recibía, pero Isidora nunca pasó la noche en su casa. Isidora. La enfermera la llamó cuando ella vino al momento, ya se siente mucho mejor, todo gracias a tu cuidado y atención. Caminaban juntas por el pasillo. Eso es genial, ya estaba cansada de estar sola. No te preocupes, todo estará bien. Le apretó la mano. La hija entró en la habitación de su madre y le dio la buena noticia de inmediato, pero aún tenía que contarle sobre la casa. ¡Mamá! Entró como siempre feliz y alegre en la habitación. ¡Mi niña ha venido! Se abrazaron. Oye, no te preocupes, en nuestra casa he comenzado una gran renovación, quiero hacerte una sorpresa y mientras tanto, hemos alquilado un apartamento para nosotras. ¿Pero de dónde sacaste tanto dinero? Marta no podía imaginarlo. Todo está bien, no te preocupes, le miró a los ojos. Era agosto, la joven entendía que cuando hiciera frío en la cabaña de verano no sería cómodo vivir. Ya llevaba una semana buscando un apartamento para alquilar. El dinero que les quedaba era muy poco, ni siquiera podían comprar una vivienda modesta. Isidora encontró un apartamento y lo alquiló después del alta de su madre. Tranquila, tranquila, llevó a su madre en silencio por el pasillo del hospital. Todo está bien, te preocupas mucho por mí, sonreía Marta. Llegaron al lugar donde ahora se alojaba la joven. Aquí está, viviremos aquí por ahora, extendió los brazos Isidora. Bien, suspiraba la mujer. Ella estaba contenta de que su hija fuera tan independiente. Empezaron a arreglar el espacio para niños. Como el apartamento era de una habitación, era un solo hija había gastado todo su dinero, ahora no se arrepentía al ver qué feliz estaba su madre. Mamá, desayuna. La llamaba Isidora por la mañana, cuando ya había preparado todo. ¿Por qué todo esto? No entendía la mujer. No digas nada, solo siéntate y come. La saludaba ella por la mañana. Dime, ¿cuándo terminará la renovación de nuestra casa? Preguntaba Marta todo el tiempo. Espera un poco más. Los meses pasaban, la joven se daba cuenta de que en dos más simplemente no tendrían dónde vivir. No podía admitirle a su madre que no tenía dinero, pero tampoco tenía dónde conseguirlo. Una noche llamaron a la puerta. Cuando Isidora abrió, estaba Rafaela en la entrada. Pensé que nunca os encontraría, dijo y entró. ¡Oh, vecinos! se alegró Marta. Isidora no tuvo tiempo de decirle a la vecina que su madre no sabía nada. Al final vendieron su casa por nada, dijo ella directamente en la entrada. ¿Cómo que vendimos? Se volteó la madre hacia su hija. Mamá, lo más importante es que no te preocupes, no te preocupes, te contaré todo, te lo contaré todo, sí. Miró a la vecina Isidora. Entraron en la cocina donde la anfitriona hizo un café delicioso. Rafaela se sentó y miró a la madre e hija que simplemente estaban en silencio. Me voy a acostar, dijo Marta y se fue a la habitación. ¿Por qué lo hiciste así? Ella no sabía nada, susurró Isidora a Rafaela. Lo siento, no lo sabía, se asustó ella. La joven fue tumbada en el sofá sin moverse. Mamá, la llamó pero ella no respondió. ¿Qué le pasa? Preguntó Rafaela detrás de ella. Llama a la ambulancia, gritó Isidora. Ahora las manos de la mujer temblaban y ni siquiera podía marcar dos números. ¡Ay! La chica se agarró el estómago. ¿Qué pasa contigo? Ya no estaba en su sano juicio la ex vecina. Creo que estoy dando a luz. El dolor era tan fuerte que no podía mantenerse erguida. ¿Y por qué vine aquí en primer lugar? Murmuró Rafaela. Cuando la ambulancia llegó, se llevaron no a una sino a dos mujeres. Rafaela quería ir con ellas, pero no la dejaron. Cuando llegaron al hospital, Isidora no pudo obtener información sobre su madre, ya que ella misma estaba en muy mal estado. Su embarazo era de solo ocho meses y ahora comenzaba un difícil parto. Unas horas después, un niño moreno estaba en los brazos de la chica. Hola, Julio, le dijo la nueva madre. Pronto conocerás a tu abuela. Me temo que eso no se podrá hacer. Sostuvo la mano de Isidora. ¿Por qué? Preguntó sorprendida. Marta falleció hace unas horas, dijo la enfermera en voz baja. No, no, no. Sollozó Isidora en voz baja para no asustar al bebé. Lo siento por darles estas noticias, pero esto también sucede. En ese momento se llevaron a Julio lejos de su madre. Después de eso, Isidora fue trasladada a una nueva habitación. Estaba acostada mirando al techo, no podía creer que fue en vano, la casa, el dinero, pero ahora ya no había nada que hacer. Aquí estamos mamá, no hay necesidad de acostarse, toma a tu hijo, le trajeron al bebé. Ven aquí mi pequeño, tomó a Julio en sus brazos, aprendió todo de alguna manera de inmediato, no hubo problemas para cambiar o alimentar al bebé. No pasaron ni dos días cuando el médico les dijo que se prepararan para el alta. Isidora entendió que si la madre y el bebé estaban bien, nadie los retendría aquí por mucho tiempo. Rafaela, la ex vecina, vino a recibirlos, no había nadie más. Mira Isidora, traje una gorra para niños para que los veas, es verdad, no es nuevo, pero se ve bien. Le entregó a la enfermera lo que usarían para envolver al niño. Gracias por todo, agradeció ella. La chica estaba agradecida, pero también estaba un poco enojada, aunque ya era tarde para cambiar nada. Llegaron al mismo departamento que Isidora alquilaba. Tal vez deberíamos ir a la tienda, dijo la ex vecina Rafaela. Sabes, lo haré todo yo misma, pidió ella. Dentro de ella todo parecía estar cansado. Sus manos colgaban sin energía y no tenía ganas de hacer nada. Además, tenía que enterrar a su madre. Todos los días que la chica estuvo dando a luz y en el hospital su madre estaba en otro lugar. ¿Cómo va todo con los arreglos fúnebres? Déjame ayudarte aquí, le decía Rafaela. Bueno, también puedes ayudarme, aceptó Isidora porque sabía que no tenía con quien dejar al bebé, o aceptaba la ayuda de la vecina, o tendría que llevar al bebé consigo a todas partes. Cuando todo estuvo listo, los vecinos y conocidos se sentaron alrededor de la mesa y recordaron a Marta. Isidora no pudo contener las lágrimas y lloró a mares. Alguien le acercó un calmante que tomó, y una mujer se acercó a ella y se sentó frente a ella. No quiero hablar con nadie ahora mismo, le dijo la joven. Vamos, ánimo. La tomó por los hombros y la sacudió fuertemente. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Isidora. Lo que tienes que hacer. Acabas de tener un bebé. Es un bebé pequeño y necesita a su madre. Y no a una madre que se rinde sino a una buena madre que pueda hacer todo, que pueda con todo, le decía la mujer. Y de hecho, Isidora entendió que ahora no podía relajarse de ninguna manera, no podía dejar al bebé en ningún lado. Él era suyo, lo había querido, lo había esperado, y ahora tenía que reunir todas las fuerzas que tenía y hacer todo por él. Agradeció a todos los que vinieron hoy. ¿Quieres que te acompañe? Preguntó Rafaela. No, gracias, iré sola. La chica tomó al bebé dormido y se fue a casa con él. Fue una suerte que se había preocupado por todo de antemano y que Julio tenía un cochecito, una cuna y algunas otras cosas. Necesitaba buscar dinero para el apartamento, pero no tenía idea de dónde encontrarlo su ayuda porque tenía que alimentar al bebé y para alimentar al bebé tenía que alimentarse ella misma. Rafaela, ¿puedes quedarte con Julio un rato? Iré a la tienda, le pidió Isidora. Por supuesto, ¿por qué lo preguntas? Aceptó Rafaela. La chica siempre iba a la misma tienda, aunque podía comprar bienes y también pedirlos a crédito, pero sabiendo que no tendría cómo devolverlo, nunca pedía mucho. Y hoy Isidora también iba a esa tienda sin pensar en nada. Cuando entró, vio de inmediato una figura familiar. Quería darse la vuelta y salir corriendo, pero no tuvo tiempo. Hola, ¿a quién veo, mi querida amiguita? exclamó Cristina y abrió los brazos para abrazarla. Hola, dijo ella en voz baja. ¿Qué te pasa? ¿Nuestra ratón gris se volvió aún más gris? Como solía hacerlo, comenzó a burlarse de su ex mejor amiga. Cristina, por favor, no empieces. Negó con la cabeza Isidora. ¿Y qué? ¿Hay algún problema? Isidora la miraba y veía que ella estaba vestida con ropa bonita y estaba muy orgullosa de sí misma. ¿Y tú qué haces aquí? Preguntó su amiga. Bueno, vine porque tengo que invitar a mi madre a mi boda. Dijo Cristina con arrogancia. Ya veo, felicidades, asintió Isidora. Ella se acercó al mostrador, la vendedora ya sabía lo que ella quería. ¿Cómo está Isidora, como siempre? Preguntó la mujer. Sí, asintió Isidora con la cabeza. Toma esta sémola, cocina para Julio, será delicioso y llenador. La mujer colocó el paquete de frijoles en el mostrador. No, gracias, todavía es demasiado joven para comer eso. Isidora no lo tomó. Tómalo, lo doy gratis, no necesito nada a cambio. La vendedora del mercado insistió. Oh, ¿y qué? ¿Ahora tienes hijos? Se burló su amiga. En ese momento, Isidora la miró y pensó en cómo podía soportar todas las humillaciones y no ver quién era su verdadera amiga de la infancia. Eso no es asunto tuyo. Quería irse de la tienda, pero Cristina se puso en su camino. ¿Sabes qué? Te invito a mi casa, dijo ella. No puedo, tengo un bebé pequeño, dijo la chica sin mirar a su interlocutora. ¿Y qué? ¿Cuándo ha sido eso un obstáculo? En unos días mi chofer vendrá por mí. amiga quien nunca creyó en ella como vive ahora. Vale, vamos a ver. Isidora quería irse de allí lo antes posible. Se dirigió a casa. Había una tormenta dentro de ella. La chica experimentaba muchas emociones hacia Cristina, prácticamente todas negativas. En casa agradeció a Rafaela por haber aceptado cuidar de Julio. Preparó algo para comer, alimentó al niño y comenzó a hacer las tareas del hogar. Solo quedaba una semana para pagar el apartamento. La chica se sentó en la cama, miró a su hijo dormido y pensó que debía dejar de lado su orgullo y simplemente pedir ayuda a Cristina. Después de todo, ella recordaba cómo antes pensaba que estaba ayudando a la otra chica y luego ella le ayudaría a ella. Así que decidió hacerlo. Tardó mucho en prepararse. Como había prometido, Cristina llegó a su casa tres días después. Cuando Isidora abrió la puerta, la vio allí, que iba elegantísima. Hola querida amiga, ¿estás lista para irte? Le preguntó Cristina y vio que ella había preparado una bolsa. Vaya, te has preparado bien. Y de hecho, Isidora había preparado una bolsa con todas las cosas necesarias. Había acordado con Rafaela que si Cristina la ayudaba con el dinero para el apartamento, ella o lo vendería o se llevaría la cuna y la cómoda que habían sido destinadas para el pequeño. Bajaron, se subieron al coche y se fueron. Bueno, ¿qué te parece? Como una anfitriona, Cristina estaba sentada en el salón del coche y le daba órdenes al conductor suspiró Isidora. Sí, no soy un ratón gris que puede tener un hijo con cualquiera. Se burló de ella sin saber siquiera de quién era el hijo. Llegaron a una buena casa y bajaron del coche. Cristina avanzaba delante de ella con sus tacones altos mientras que Isidora la seguía detrás con el niño y la bolsa. Cuando entraron en la casa, la anfitriona dijo de como un armario pero ahora a Isidora no le importaba, solo quería quedarse en algún lugar con su hijo. Ahora alimentaré a Julio, lo acostaré a dormir y luego me mostrarás todo. Intentó ser amable con la chica. Sí, claro, haz lo que quieras, dijo Cristina con indiferencia. Mientras Isidora hacía sus cosas, Diego regresó a casa. Julio se había dormido. Isidora salió de su habitación, no tuvo tiempo de abrir la puerta cuando lo vio. ¿Eres tú? Se volteó hacia la chica y luego miró a su futura esposa. Vamos Diego, la llamé para que viera cómo viven las personas normales. Se acercó a él Cristina y lo abrazó. Isidora no dijo nada, simplemente bajó la mirada. Ahora ya no quería estar aquí. ¿Y por qué dicho con Pedro qué le habría respondido? Como ya estaba pensando, debía dejar su orgullo y hacer todo por el bienestar de ella y su hijo. Bueno, ustedes sigan aquí y yo me iré. Diego no quería quedarse en esta compañía. Se fue a alguna parte, las chicas se sentaron en el sofá, Cristina comenzó a mostrar y contar cómo vivía allí, cómo se sentía bien y cómo pronto se convertiría en la esposa de Diego, la dueña legítima de esta casa. Sí, te escucho y recuerdo cómo soñabas con esto, a veces los sueños se hacen realidad, asintió la amiga. Oye, ¿podrías preparar la cena? Le preguntó Cristina. Claro que sí, pero ¿por qué lo preguntas? No entendía ella. Sabes, hace unas semanas nuestra empleada doméstica culinarias no son muy buenas. Por supuesto, cocino, pero veo que a nadie le gusta. Tengo que hacer algo al respecto, pedir algo para llevar o comprar algo preparado en alguna parte. La futura dueña de la casa le contaba a Isidora. Si hay ingredientes y todo lo demás, por supuesto, lo haré todo. Se levantó del sofá Isidora. Ahora te mostraré todo. Cristina la cuando casi todo estaba listo, escuchó al hijo llorando, corrió a su habitación, lo cambió y le dio de comer, luego lo acostó de nuevo en la cama. Isidora no escuchó nada de esto, pero en ese momento Otilio regresó. Dios mío, ¿qué es ese olor en nuestra casa? Preguntó desde la puerta. Sabes, mi amiga vino a visitarme y le pedí que nos hiciera eso está bien, vamos a sentarnos a la mesa y que ella salga. Otilio la cubrió y ella quería irse a su habitación. ¿Por qué no estás con nosotros Isidora? Otilio se volvió hacia ella. Sabe, me siento incómoda. Fue realmente así, ella nunca antes había estado sentada en mesas como esa, comiendo con personas que tenían todo. Vamos, siéntate. El se sentó modestamente, todos comenzaron a comer y elogiaron su comida. Bueno, me sorprendiste. El hombre comió lo que la chica había preparado. Otilio, por favor, esto es solo comida ordinaria. Ella estaba avergonzada. Entonces supongo que tú y Cristina son amigas, ¿verdad? Pero algo en ella no te atrae mucho. El padre hablaba mientras miraba a su futura nuera. Otilio, ¿por qué dices algo así? La chica casi saltó de la mesa. Cálmate, siéntate, dijo él a Cristina. Papá, ¿qué estás haciendo? Diego interrumpió. Déjame hablar, todavía soy el dueño de esta casa. Quiero ofrecerle a Isidora trabajo, al menos temporalmente. Él se volvió hacia ella. ¿Qué? ¿Trabajo? Preguntó Isidora sin entender. Ella no tenía educación, no sabía hacer nada. ¿Qué podía ofrecerle él? Si aceptas, puedes quedarte en esta casa como ayudante de Cristina en las tareas domésticas, le dijo él. Pero yo tengo un hijo pequeño y no tengo dónde dejarlo, dijo ella, mirando la puerta del cuarto donde estaba el niño. No te preocupes, veo que es tranquilo, por ahora puedes quedarte aquí y luego buscaremos algo, dijo el hombre amablemente. Gracias, acepto, porque respondió Isidora, luego se volteó hacia Cristina y pensó, qué bueno que no le pedí ayuda. Bueno, así quedamos, siento que tendré desayunos, almuerzos y cenas deliciosas a partir de ahora, ¿no es así Cristina? Dijo Otilio levantándose de la mesa y yendo a su oficina. Vaya amiga, ni siquiera llevas 24 horas aquí y ya te están complaciendo, dijo Cristina mientras pasaba junto a ella susurrando, pero Isidora no le prestó atención. Como le había pedido su dueño, se dedicó a sus labores domésticas, solo distrayéndose de vez en cuando para atender a su hijo. Como había dicho Otilio, Julio era un niño muy tranquilo, dormía la mayor parte del día, Isidora solo se distraía para darle de comer, le estaba gustando todo, desde la mañana, el chofer la llevaba de compras, comprado su jefe, pero más a menudo lo dejaba en casa, ya que no tenía suficiente tiempo para hacer compras mientras el niño dormía. La chica compraba tanto para la casa como para ella y su hijo, el salario era bueno, tenía suficiente para comprar ropa para el niño, la casa estaba impecable y siempre había comida deliciosa. Papá, contratemos a una empleada doméstica adecuada, ¿Qué estás diciendo? Isidora se encarga de todo perfectamente, puede hacer todo y sabe cómo hacerlo, incluso si me ofrecieran a alguien más ahora mismo, no aceptaría, respondió el padre. Ella no hace bien las ensaladas para mí, se quejó Cristina uniéndose a la conversación. ¿Qué? Acabas de llegar ayer de la provincia, ustedes eran las mejores amigas, aún no sabemos cómo cortas tus propios trozos de ensalada, frunció el seño el hombre, él se dirigía a su oficina, le encantaba entrar allí, todo estaba perfecto, ni una mota de polvo, olía delicioso y siempre había un ramo de flores frescas en la mesa que difundía su fragancia, y todo esto lo hacía una joven, aunque tenía un hijo pequeño, ella lograba hacer todo en la casa, cocinar y hacer pequeñas cosas como poner flores. ¿Otilio puedo entrar? Se escuchó un impresidora apareció en el marco, si claro entra, nunca se oponía a su visita, no pienses mal, solo vine a preguntar, empezó a hablar ella, puedes pedir lo que quieras, habló tranquilamente el hombre, él veía como ella se ponía tímida delante de él y tal vez incluso un poco asustada, no, no, todo está bien para mí, no quiero pedir nada, decía ella, entonces ¿qué pasa? él esperaba, quería preguntarle algo, sé que le gusta mucho el café, podría hacerlo o prepararlo cada vez que venga, pero no sé cuánto azúcar poner en la taza para que se sienta cómodo, ella le preguntaba completamente en serio, ¿estás bromeando? se rió Otilio, la inocencia de esta chica lo conmovía, cómo se entregaba al trabajo y todo lo demás, no, ella lo miraba y no entendía por qué él hacía esa pregunta, bien, te lo diré, si no sabes cuánto azúcar poner en el café, simplemente pon un par de trozos en el platillo y no necesito más, yo mismo lo agregaré, el hombre le respondió con una sonrisa en su rostro, oh, bien, Isidora lo miraba perpleja y se reprochaba a sí misma por no haber pensado en eso, ¿algo más? le preguntó él, no, gracias, después de eso ella se fue a su habitación, tenía suficiente tiempo libre, podía pasear con su hijo en el patio o en el jardín, ¿por qué estás holgaceneando de nuevo? escuchó la voz de Cristina, ¿por qué eres así? se volteó hacia ella Isidora, ¿cómo? ella no entendía, bueno, se puede hablar de manera humana, una vez fuimos amigos, éramos muy cercanas, dijo la chica, lo que pasó antes no me importa, ahora soy tu jefa y debes cumplir mis órdenes, ¿entendido? hablaba Cristina con arrogancia, entendido, pero ahora tengo mucho tiempo libre y en ese momento hago lo que quiero, Isidora se apartó de ella y siguió con el camino, oh, mira cómo nos hemos vuelto impertinentes, le hablaba la chica por detrás, pero nadie le prestó atención, ella corrió hacia la casa y fue directamente a su novio, ¿te imaginas? fue grosera a mí ahora mismo, le dijo ella, escucha, tú la trajiste a nuestra casa, ¿querías presumir de algo? aquí tienes, ahora recoge lo que sembraste, le respondió Diego, estoy cansada, ¿por qué tengo que soportarla en esta casa? se sentó Cristina en una silla y como de costumbre cruzó las manos sobre el pecho, siempre lo hacía cuando estaba molesta, no pasa nada, espera, mi padre pronto verá cómo es ella en realidad y no la mantendrá por mucho tiempo, le prometió Diego, ya veremos, pero hasta ahora no me parece que sea así, él está del lado de esa chica en todo, dijo la chica enojada, el día se hizo insoportable, mientras Isidora preparaba el almuerzo, Diego y Cristina siempre encontraban algo que no les gustaba, ya sea que el pan estuviera cortado de manera diferente o que las papas en la sopa no estuvieran cocidas como a ellos les gustaba, tenían quejas sobre todo, pero Isidora ya lo sabía y no les prestaba atención, si algo no les gustaba, ella simplemente retiraba el plato y lo colocaba en el fregadero, ¿qué le importaba a ella? después hablaban de ella, se enojaban, mientras Otilio no lo dijera, Isidora no escuchaba a nadie, ahora Otilio regresaba a casa antes que cuando vivían juntos, después de que entraba, todos se reunían en la mesa, cenaban y charlaban, y luego le gustaba ir a la habitación de Isidora y mientras ella lavaba los platos, él jugaba con Julio, el niño tenía cerca de ocho meses, intentaba caminar y el hombre lo ayudaba en todo, lo haces muy bien, dijo Isidora con cariño mientras Otilio cuidaba a su hijo, ay chica, si supieras cuánto quiero nietos, mi Diego es un niño malcriado, ya tiene suficiente edad para casarse y tener hijos, pero no se decide a dar ese paso, suspiró el hombre y siguió juntando los cubos con el niño, si, no se, dijo Isidora frunciendo los labios, estaba a punto de salir para no molestarlos, cuando vio que la chica tenía raspones y moratones en su muñeca y antebrazo, que es eso, preguntó Otilio a Isidora, él sabía muy bien que ella no salía de casa excepto para ir al mercado, al jardín o al patio, no le prestes atención, se golpeó o se raspó en algún lugar, dijo ella, eso no puede ser, él la miró a los ojos, Isidora bajó los suyos, es verdad, ya no lo miraba a los ojos, está bien, él soltó sus manos y fue a su vestíbulo, el hombre por alguna razón estaba muy enojado, él mismo no podía explicar con palabras lo que le había sucedido, en su oficina llamó por teléfono a un conocido suyo, los timbres sonaron por un largo tiempo, pero finalmente una esperada voz dijo hola al otro lado de la línea, Sebastián hola, saludó el hombre a su interlocutor, sabes, quiero que vengas a mi casa cuando te lo diga y coloques cámaras, ¿en el exterior? preguntó el joven, no, no, en el interior, dijo el hombre con calma, bueno, como quieras, solo dime cuando estás libre y ya estaré allí, Sebastián no se sorprendió de nada, bueno, entonces nos vemos, Otilio apagó el teléfono, tuvo la sospecha de que su hijo y su futura nuera podrían estar haciendo algo mal, pero si descubría que Isidora estaba haciendo algo por sí sola, también tendría una conversación con ella, después de eso, pasó una semana, durante todo ese tiempo, el hombre estaba pensando en cómo lograr que Diego y Cristina no estuvieran en casa, escuchen jóvenes, dijo durante la cena, hoy durante el día tuve una idea genial, sí, qué pasa, miró hacia él, Diego, sabía que cuando su padre hablaba así, significaba que tenía algo que ofrecer, no les gustaría ir a algún lugar para descansar, les preguntó, por qué de repente, no entendió Cristina, pasan todo el tiempo en casa, no les aburre todavía, caminan por la noche y duermen durante el día, así que vayan, respiren aire fresco, vean cómo viven otros y muestren lo que son, les propuso, por supuesto, estuvieron de acuerdo, este fue el momento en que se podían instalar las cámaras sin obstáculos, el padre había obtenido boletos para dos semanas y solo cuando se fueron e Isidora estaba en la tienda, Otilio escribió a Sebastián, él vino y lo instaló todo rápidamente, oh, gracias, dijo Otilio estrechando la mano del especialista, de nada, no dudes en contactarme, Sebastián se fue a casa, Isidora regresó y se sorprendió al ver al hombre todavía en casa, ¿por qué no estás en el trabajo? preguntó ella, sabes, hoy decidí tomarme el día libre, me encanta pasar tiempo con tu Julio, lo adoro, ¿puedo llevarlo a dar un paseo? preguntó Otilio, por supuesto, ¿de qué estás hablando? ella fue a vestir al niño, mientras el hombre paseaba con él, la chica hizo muchas tareas en casa, por supuesto, le halagó que el propietario estuviera cuidando a su hijo, pero por otro lado, no quería que el niño se acostumbrara a él, mientras tanto, Otilio como un niño disfrutaba jugando con Julio, se había apegado tanto al niño que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él, había instalado una caja de arena en el patio, un columpio y un pequeño tobogán, ¿por qué hace todo esto? preguntó Isidora, ¿por qué? mira lo feliz que está él, dijo el hombre señalando al niño que sonreía de oreja a oreja, no hoy, mañana nos iremos de aquí, ¿por qué estás haciendo esto? supuso ella, ¿por qué? todavía espero tener algún día nietos, le resultó triste, sobre todo, el hombre se entristecía al ver por las noches en las cámaras como Isidora cuidaba a su hijo, no solo lo alimentaba y lo acostaba a dormir, sino que también se sentaba con él por mucho tiempo, le enseñaba letras, estudiaban colores y todo lo demás, era tan conmovedor, Otilio se dio cuenta de que ella era la mujer perfecta, ella podía hacer todo y lograr todo, después de eso, el proceso de trabajo comenzó como de costumbre, el hombre salía de casa temprano por la mañana y regresaba tarde en la noche, él notaba que en ese momento Isidora no estaba holgazaneando, no estaba acostada en el sofá ni viendo televisión, todavía estaba trabajando en la casa, aunque no necesitaba cocinar el almuerzo, la chica encontraba algún trabajo que hacer y eso le gustaba al hombre, finalmente, Diego y Cristina regresaron de sus vacaciones, tan pronto como entraron en su casa, Cristina se detuvo en el umbral, ¿qué huele aquí? dijo en voz alta, probablemente acabo de limpiar las ventanas y el olor todavía no se ha disipado, dijo Isidora, trata de hacer que desaparezca rápidamente, dijo la dueña de casa, dejó su bolso en el suelo y se quitó las botas, Isidora recogió todo eso y fue a poner la mesa para que los jóvenes pudieran picar algo durante el viaje, por la noche cuando Otilio regresó a casa por hábito inmediatamente después de la cena fue a ver lo que sucedió en las cámaras, realmente le interesaba pero ni siquiera esperaba lo que podría ver, era la hora del almuerzo, como no estaba en casa solo se había preparado comida para dos personas, ¿dónde estás Isidora? gritó Cristina, ahora traeré todo, respondió la chica, no ahora, ahora mismo, le decía ella, pero no tengo diez manos, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, respondió Isidora tranquilamente, ¿qué? tomó un plato y lo lanzó al suelo Cristina, el plato se rompió en pedazos pequeños, ¿por qué haces eso? preguntaba Isidora por enésima vez, ¿por qué lo hago? ¿por qué estás aquí haciendo nada? te contrataron para hacer todo, suéltame, gritaba Isidora mientras ella apretaba más fuerte las manos, Cristina cálmate, intentó detenerla a Diego, ¿vas a decirme algo más aquí? se volvió hacia él, todo esto es por ti maldita sea, le dio una bofetada a Cristina, Isidora se agarró la cara y miró con grandes ojos a Cristina, cuando Otilio vio todo esto, entendió de dónde venían los moretones de la chica, resulta que su hijo y su nuera la estaban acosando constantemente, quería saltar y protegerla ahora mismo, pero decidió esperar un poco y ver qué sucedería después, él salió al pasillo y no había nadie allí, Isidora estaba ocupada en la cocina, Diego probablemente estaba planeando ir a algún lugar de nuevo, Otilio no podía soportar eso en su propia casa y tenía sentimientos contradictorios, miró dentro de la habitación donde el niño estaba jugando en su cuna, ahora el hombre intentaba estar en casa tanto como fuera posible, incluso había logrado venir a casa para el almuerzo, papá no te reconozco, dijo el hijo insolente, nada, así será siempre ahora, no pudo contenerse el hombre, una noche bajó al primer piso y vio a Isidora allí, con el niño a su lado, ¿qué están haciendo aquí tan tarde? le preguntó a ella, lo siento, nos vamos a dormir, como si la chica estuviera asustada, no hay problema, puedes ir a donde quieras, lo tranquilizó, está bien, sonrió ella y se fue a su habitación, el hombre encogió los hombros y se fue a su habitación, últimamente, no podía dejar de pensar que algo unía a Isidora con él, ahora, prácticamente no se perdía los videos que lo emocionaban mucho, un día llegó a casa más tarde de lo habitual, nadie lo vio, Otilio pasó por su oficina y como todos los demás días comenzó a ver películas, como él lo llamaba, Julio, ven aquí, salió Isidora de la habitación, el hombre miró esto y de nuevo apareció ternura en su corazón, mamá, el niño se acercó a ella con un paso incierto, la chica extendió los brazos y levantó al niño, arregló algunas y luego señaló a la difunta esposa de Otilio, en ese momento el hombre se sorprendió de que ella supiera sobre ella, mira hijo, aquí está tu abuela y aquí está tu abuelo, mostraba Isidora a su foto, no entiendo nada, dijo el hombre sacudiendo la cabeza ante el monitor, y aquí está tu papá, Diego, pero es malo, no como el abuelo, relató emocionalmente la madre a su hijo, permanecieron allí durante algún tiempo y luego volvieron a ocuparse de sus propios asuntos, Otilio sonrió para sí mismo, pensó que la chica no tenía a nadie y por eso representaba que esa era su familia, apagó todo y se fue a dormir, pero después de unos días todo volvió a suceder, Isidora reúne a Julio, vamos a dar un paseo juntos y tú haz algo mientras tanto, salió el hombre hacia ella, de acuerdo, fue una solicitud normal, ya lo habían hecho muchas veces, pero esta vez Otilio no llevó a Julio a la tienda de juguetes u otro lugar, se dirigían a la clínica, aunque parecía absurdo, el hombre decidió verificar todo minuciosamente, tenía el cabello de su hijo en el bolsillo y tomarían una muestra del niño directamente en la clínica, hola, entró, dio su apellido, dijo que tenía una cita y estaba registrado, sí, por supuesto, la joven lo llevó al consultorio, en ese momento, Julio se puso caprichoso, le dieron agua para beber, algún juguete en sus manos y se calmó rápidamente, cuando todos los procedimientos terminaron, solo quedaba esperar, ahora, Otilio siempre traía a Julio algún trinket, regalo o algo así cuando llegaba del trabajo, ¿por qué lo mimas tanto? le preguntaba Isidora, mira qué lindo, bonito y listo que es, le respondía el hombre, seguía viendo videos como siempre, nada de eso había sucedido cuando estaba en casa, una vez más no estaba en casa y por la noche cuando revisaba los videos grabados vio una escena desagradable, ¿a dónde vas de nuevo? Cristina casi saltaba con los pies, se dirigía a su amiga, ¿vas a controlarme todo el tiempo? no trabajo para ti, sino para Otilio, le respondía la chica con calma, ¿qué puede hacer ese viejo? ya tiene un pie en la tumba, pronto me casaré con Diego y seré la dueña de aquí y no te atrevas a decirme nada, decía la que él consideraba su futura nuera con maldad, si te quedas aquí como la dueña yo no me quedaré ni un minuto aquí, le respondía Isidora con la misma calma, ojalá ya te hubieras cansado de todos, vas por ahí molestando, todos son tan amables contigo, se quejó la chica, Cristina por favor déjame en paz, estoy haciendo mi trabajo y creo que lo estoy haciendo bien, Otilio está contento, no tengo nada de qué avergonzarme, se dio la vuelta y quiso salir de la casa, ¿a dónde? Cristina la agarró de la mano, suéltame, se dio la vuelta y miró a la empleada doméstica, no te dejaré ir, lo haré cuando quiera, parecía que Cristina se creía la reina de aquí, lo que en realidad no era cierto, por favor no me toques, quería liberarse de ella Isidora, pero en ese momento Cristina la empujó con tanta fuerza que cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa, en ese momento el dueño de la casa se asustó de verdad, salió de su oficina y fue directamente a la habitación de Isidora, no estaba allí ni tampoco el niño, con dos saltos bajó las escaleras a pesar de su edad, entró en la habitación de su hijo, ¿dónde está ella? les preguntó, ¿quién? se volvió Diego hacia él, ¿dónde está Isidora? repitió su pregunta, ¿cómo voy a saber dónde está tu Isidora? encogió de hombros Diego, Cristina estaba sentada en silencio junto al espejo, ni siquiera se volvió, si no me dices ahora mismo dónde está la chica la encontraré de todos modos, pero eso no te hará las cosas más fáciles, dijo en tono amenazante, hoy, ella estaba fregando el suelo abajo, no sé cómo pasó pero cuando bajé ya estaba tirada en el suelo sin sentido, llamé a la ambulancia, se la llevaron, dijo la chica con miedo, ¿qué estás haciendo? dijo Otilio enojado, cerró la puerta y bajó las escaleras, se subió al coche y se dirigió al hospital más cercano, pero la chica no estaba allí, entonces comenzó a averiguar dónde podrían haberla llevado, una hora después, el hombre ya estaba sentado junto a su cama, resultó que no había nadie con quien dejar al niño, lo trajeron con su madre, Otilio, ¿por qué has venido? estoy bien, solo fue un pequeño golpe, yo quería volver a casa esta noche, lo dijo con calma, ¿sabes lo asustado que estaba cuando vi que no estabas tú ni Julio en la habitación? la tomó de las manos, a ella no le gustó esto, no quería que alguien se preocupara tanto por ella, bueno ya está, hemos visto todas las imágenes, está todo bien contigo, no tienes una conmoción cerebral, puedes irte a casa, dijo la enfermera al entrar en la habitación, perfecto, dijo el hombre, tomó a Julio en brazos, ayudó a Isidora a levantarse y salieron juntos del hospital, después de un tiempo ya estaban en casa, Cristina observaba como su no tan bueno suegro llevaba a la chica a su habitación con cuidado, tenía los puños apretados, de modo que sus manos estaban blancas, después de eso hubo un par de semanas de calma, no pasó nada en especial, Otilio estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono, le dijeron que los análisis estaban listos en la clínica, no esperó ni un minuto, inmediatamente se levantó y fue allí, cuando tomó el ansiado sobre en sus manos, decidió que tenía que calmarse y ver todo con claridad, soñaba, esperaba que Julio fuera realmente su nieto, pero si no fuera así, no se sabía qué podría suceder, el hombre no abrió el sobre, regresó a casa, entró en su oficina, se sentó, bebió agua, se calmó, respiró y luego lo abrió, los números saltaron ante sus ojos, no entendía nada, pero lo más importante era la última línea, que decía que Diego era realmente el padre de Julio, cuánta alegría sintió el recién descubierto abuelo al saber que tenía un verdadero nieto, pero escuchó que algo estaba sucediendo en la habitación en ese momento, rápidamente encendió los monitores y comenzó a seguir todo lo que estaba sucediendo, Cristina y Diego estaban sentados en el sofá, hablaban de algo cuando Isidora se acercó a ellos, ven, siéntate, quiero contarte algo, dijo Cristina con arrogancia, creo que ya me lo has contado y me lo has mostrado todo hace mucho tiempo, Isidora no quería estar a solas con ellos, te dije que te sentaras y escucharas, será interesante para ti, dijo con arrogancia, y qué quieres decirme, preguntó Isidora tímidamente sentándose en una esquina del sofá, sabes que en el club le dije a Diego que se fijara en ti, me dijo que podía seducir a cualquier mujer y pensé que tú, tan gris como eres, nunca te dejarías seducir por un tipo así y en general no te dejarías seducir por nadie, pero parece que te rendiste, lo dijo con placer y observó la reacción de Isidora, es verdad, la chica simplemente se volvió hacia Diego y quería confirmación, claro que sí, te has visto a ti misma desde el exterior, eres un ratón gris, nada más, vestido gris, cara gris, cabello gris, a quién le importas tú así, pensaste que yo con mi dinero, mis contactos y todo lo demás me interesaría por ti, sí, se rió en su cara, en ese momento Isidora comenzó a llorar, se sintió tan humillada por sí misma y por todas las demás chicas a las que él simplemente usó y dejó, Otilio se sentó y observó todo, sus puños se apretaron y las lágrimas corrían por su rostro, el hombre no entendía cómo pudo criar a un villano así, no podía permitir que hablaran así con esta chica tan linda y buena, tomó un sobre de la mesa y estaba a punto de salir de la oficina cuando escuchó que Isidora comenzó a hablar, Eres un desgraciado, ni siquiera sabes cuánto puedes lastimar, no, no físicamente sino moralmente, sí, cedí a ti en ese momento, fue un momento de debilidad, pero te agradezco, sollozó ella, ¿Por qué? ¿Porque te trajeron a esta casa? ¿Porque estás trabajando aquí ahora? Él habló igual de descaradamente, No, ella no tuvo tiempo de terminar de hablar cuando en ese momento las puertas de la oficina se abrieron y el padre salió al pasillo, Papá, ¿qué haces en casa? Diego se sorprendió, Isidora sigue hablando, se acercaba a ellos un hombre que sostenía algunos papeles en sus manos, ¿Qué hay que hablar? Ella intentó calmarse, ¿Qué querías decir ahora? ¿Por qué le estás agradecida? Él se acercó a ellos con calma, la chica miró los papeles que tenía en las manos y lo entendió todo, luego miró primero a Cristina y luego a Diego y sonrió. Si quieres saber, Julio es tu hijo, dijo ella tranquilamente a la pareja. ¿Qué? Dijeron juntos. ¿Qué escucharon? Respondió el hombre en su lugar. Él arrojó los documentos sobre la mesa para que su hijo y su novia pudieran verlos. Cristina agarró los papeles de inmediato y comenzó a revisarlos. ¡Esto no puede ser! Gritó ella. Sí, esto puede ser, pero como puedes ver sucedió, dijo el dueño de la casa sentándose al lado de Isidora y tomándola de la mano. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó Diego con los ojos entrecerrados. Miró a su padre. Mañana lo descubrirás todo, respondió el hombre calmadamente. Ayudó a Isidora a levantarse y la llevó a su habitación. Gracias, le agradeció ella. No, gracias a ti. Se dio la vuelta y salió. Otilio se sentía mal por esta situación. No se daba cuenta de cómo vivía su hijo y qué hacía. A la mañana siguiente llamó a su abogado, quien debería ayudarlo a resolver algunos asuntos. Otilio tenía miedo de dejar a Isidora en casa con esos dos inadecuados. Después de pasar unas horas en el trabajo, volvió a casa de inmediato. La chica estaba cocinando su hijo y su novia no estaban en casa. El hombre suspiró con alivio, tomó a su nieto y salió a dar un paseo. ¿Estás contenta, verdad? Escuchó a Cristina susurrar con una voz de serpiente desde arriba. No. Negó con la cabeza. ¿Te has atrapado un viejo así? Se burló Cristina. No me he atrapado a nadie. Como siempre, ella estaba tranquila. Cuando la comida estuvo lista y toda la familia se reunió en la mesa, Otilio se levantó, fue a la habitación de Isidora, sacó a su nieto en brazos y lo llevó a la mesa. Hoy había comprado especialmente para él una nueva silla de alimentación y la colocó en la cabeza de la mesa, donde solía sentarse él mismo. ¿Qué noticias son esas? Preguntó Diego sorprendido. El dueño ha tomado su lugar y tú, Isidora, termina y siéntate con nosotros. Tengo un anuncio que hacer, dijo el hombre. Quizá no sea necesario. Ella no quería sentarse aquí con ellos. Por favor, recordó como Cristina la obligaba a sentarse. Está bien. Terminó de preparar la mesa y se sentó al lado del hombre. Entonces, niños, miró Otilio a todos los que estaban sentados a la mesa. No era un secreto para nadie que Diego era mi único hijo y heredero y todo lo que tengo pasaría a él. Pues, Diego entendió que la conversación no sería fácil. ¡Silencio! Le dijo su padre con severidad. ¿Qué? Preguntó el hijo intentando levantarse de la mesa. Si te vas ahora, no escucharás lo más importante, dijo Otilio con más calma. ¿Y qué? Sigue. El chico estaba dispuesto a escuchar. Bueno, espero que entiendan que no es en vano que he colocado a Julio en ese lugar. El testamento ha sido modificado. La casa y todo lo relacionado con ella ahora le pertenece a él. Por supuesto, hasta que él alcance la mayoría de edad y si Dora puede disponer de ello. Miró hacia ella. ¿Por qué? Sus ojos se abrieron mucho. Papá, ¿cómo? Diego no podía entender. Y te compré un apartamento en un barrio residencial y te asigné un pago mensual, pero solo por un año. Dijo él con calma y empezó a comer. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a tu hijo? Cristina se levantó de un salto. Eso es todo, ¿ya no serás la dueña? Dijo burlonamente el hombre. Eso es todo tú. Se inclinó hacia Isidora. Mejor no la toques o no te quedarás aquí ni un minuto más. La amenazó Otilio. Pero ella... Cristina estaba furiosa. Adiós. El hombre le hizo un gesto con la mano. Diego se levantó de la mesa y fue a su habitación para recoger sus cosas. ¿Por qué los tratas así? Preguntó Isidora. Lo vi todo. ¿Cómo te trataron? Otilio le confesó. ¿Cómo lo viste? Ella no podía entenderlo. Sí, vi los moretones, instalé cámaras y cuando escuché lo que le estabas contando a tu hijo, me decidí a hacer una pericia. El hombre admitió todo lo demás. No me lo puedo creer y vivimos aquí y no sabemos nada. Se rió ella. ¿Tú también crees que estoy a un paso de la tumba? Él la tomó de las manos. Por supuesto que no. Ella se ruborizó. No me importaría tener una dueña como tú en la casa. Le guiñó un ojo a la chica. Otilio. Ella no sabía qué decir. Espero que te acostumbres pronto. Dijo el hombre y tomó al niño en brazos. Estoy desconcertada. Admitió Isidora. Nada, te propongo hablar no como dueño y criada, sino como hombre y mujer. Si no funciona, criaré a Julio como nieto, de lo contrario, como hijo. Dijo mientras levantaba al niño y éste chillaba de emoción. Cuando lo dijo, una pareja bajaba por el pasillo. Cuando Cristina escuchó esas palabras, parecía que iba a desmayarse. Vamos, ¿por qué no te mueves? Le dijo Diego. Lárgate. Lo miró con desprecio. Sí, elegí al hombre equivocado para atrapar. Dijo en voz alta. ¿Seguís aquí? Dijo el dueño de la casa. No te preocupes, ya nos vamos. Te deseo todo lo malo. Susurró ella mirando a Isidora. Y a ti, felicidad. Dijo la joven sonriendo. Cuando la pareja salió de la casa, el padre escuchó que había una discusión en el patio. Salió. ¿Qué está pasando? Miró al conductor y al hijo. No me da el auto. Casi lloró Diego. Y no debería, dijo Otilio con calma. ¿Y yo qué hago? Preguntó Diego con las manos en alto. Lo mismo que todos. Cuando ganes dinero aprenderás a respetar a la gente. Entonces quizás tengas algo. Regresó a la casa el hombre. ¿Y ahora qué? ¿Me mandas a tomar transporte público? Gruñó Cristina. Probablemente tendremos que caminar. Tengo solo 10 dólares. Sacó un billete del bolsillo. ¿Y cómo podía perder mi tiempo contigo? Casi lloró ella. Otilio se acercó a Isidora. Ella no retrocedió ni se alejó. Entonces, ¿me darás una oportunidad? Le preguntó el hombre. Solo no todo de una vez. Se rió ella. Por supuesto, hoy te invito a un restaurante. Le besó la mano. Bien, estoy de acuerdo. Espero que no te importe el color gris. Se refería a su vestido. No, pero prométeme que después me permitirás comprarte algo. Sonrió y la miró. Otilio fue a su oficina e Isidora a su habitación. Cada uno pensaba en la noche que les esperaba y en que, tal vez, la historia con Cristina no estaba todavía acabada y que ella volvería de alguna manera a sus vidas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal. Gracias.